Bien. ¿Cuántos partidos ganaron hoy? No mucho, pero... Yo no mucho, pero defendí mucho. En el último partido, ¿cuántos salieron? 0 a 0. En el último salimos 3 a 0, creo. Hoy no nos fue muy bien, pero nos divertimos. ¿De qué juegan ustedes? De San Marrita. ¿Y de qué puesto? Yo defensor. Yo delantero. ¿Le quieren mandar saludos a alguien o no? Vení, vení. No lo quiere. ¿Quiere mandarle saludos a alguien o no? ¿A quién le quieren mandar saludos? A mi... A mi papá. Bueno chicos, gracias. A mi papá, a mi prima, a todos. Listo. Gracias chicos. Gracias.